El dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México en Puebla, Ricardo Chavero, asegura que el instituto que representa está fuerte y listo para apoyar los proyectos a nivel nacional de la doctora Claudia Sheinbaum y en el estado de Alejandro Armenta. Fue en un encuentro con líderes de diferentes colonias, barrios y juntas auxiliares de la Angelópolis que Ricardo Chavero celebró el Partido Verde tenga bases sólidas. Afirmó que esto se ha logrado al recorrer cada rincón de la capital y escuchar de viva voz las necesidades de la gente. Como puedes ver distintos liderazgos de Puebla Capital, sobre todo del sur de Puebla Capital, es una reunión de trabajo y un convivio que tenemos el día de hoy con ellos, con los liderazgos con los que hemos venido trabajando de años atrás en el Partido Verde, en esta dirigencia municipal que encabezo y bueno, estamos cerrando el año fuerte porque queremos que el futuro sea verde en Puebla Capital. Es porque los hemos visitado y los hemos saludado de viva voz y hemos hecho un gran equipo con todos ellos porque es ahí donde tenemos que estar con la ciudadanía y donde tenemos que ir a trabajar en tierra. Manifestó que el Partido Verde desea abonar a la continuidad de la transformación en Puebla. Decirles que estamos trazando una ruta de trabajo importante, el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con quien coordinará los esfuerzos de la cuarta transformación para que continuemos por el buen rumbo y por el buen camino y les mando un cordial saludo quien es el senador Alejandro Arbel también quien es y será nuestro próximo gobernador y obviamente toda esta estructura la vamos a poner a sus órdenes, ayer platicaba con él y les mando un cordial saludo. Ricardo Chavero manifestó que se encuentra trabajando por el Partido Verde, sin embargo espera el instituto político que representa sea tomado en cuenta cuando los tiempos electorales lo marquen. Nosotros estamos trabajando ahorita por el partido en el municipio, realmente quienes aspiran se registraron por los otros partidos, obviamente en su momento el partido esperemos ahí saque también ahí parte de, no la convocatoria, pero sí esperamos ser tomadas en cuenta, sobre todo porque en el Partido Verde, no solamente en la capital, sino en el Estado y a nivel nacional contamos con muchas fortalezas, sobre todo jóvenes que quieren participar y están preocupados por las causas ambientales, por la ley de bienestar animal, por el que les llevemos estos talleres a sus colonias de huertos urbanos. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a conocer al Partido Verde y sus causas, como el interés en el cuidado y la conservación de la naturaleza y medio ambiente. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.